Abusado y contra abusado, no solamente con las políticas mercantiles, con las políticas represivas. Piñera lo acaba de usar el 21 de mayo, ya está intentando instalar nuevamente leyes para criminalizar la ley sin suéter. Mira lo que yo me gané por salir a la calle. ¿Esta tarjeta la tienen ustedes? Esta tarjetita es de gendarmería. Esta me la gané yo por haber salido a la calle después del terremoto en 2010, cuando no se estaban entregando las ayudas en Parral. Y aquí estoy, esta es mi tarjeta. Mira, ¿cómo uno no habla con rabia? Esta es la tarjeta salud, este es el sistema. Esta tarjetita te dice, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, ir al consultorio y vamos a ver si te atendemos, y vamos a ver si hay remedio para ti, y vamos a ver si hay médico para ti. Ese es el sistema. ¿Esta tarjetita la tienen ustedes? Bueno, esta es la tarjeta del transporte público, donde vamos como sardina. A eso me refiero, a esos son los cambios que nosotros queremos. Bueno, entonces, como el sistema, yo soy víctima del sistema, y aquí están mis liquidaciones, solo son mis cargas familiares. Así opera el sistema, mira, esto es el sistema. Este sistema opera no solamente para Roxana, opera para el 99% de los chilenos que somos víctimas de esto. ¿Oxana, vos hacés una pregunta? Sí, por supuesto. Claramente tú eres una persona realista, sabes que es problemático que llegues a la moneda... Gracias. 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 Gracias.